Comprobadlo, mirad a ver si hay magia negra en vuestra casa, si hay magia negra en vuestros maridos, si en los críos, etc. Hay tres niveles de magia negra. Primer nivel, energía oscura. Segundo, energía negra. Y el tercero es magia negra. En España, lo que se ha encontrado la mayoría de las veces son el primer y el segundo nivel. En Sudamérica, primero, segundo y tercero definitivamente. Energía oscura, energía negra y magia negra. Esos son los tres niveles. ¿Ves? Sí, sí, sí. Ahora entraré yo. ¿Manca negra? Sí. Sí, hay magia negra. Primer nivel, sí. Segundo nivel, no. 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 Dark energy. ¿Cuál es energía oscura? No. Tercer nivel, no. Tercer nivel, no. Primero, sí. So, dark energy. Es energía oscura. ¿Ok? So, you can ask. So, next one. Lo que se puede hacer es preguntar siempre. ¿Qué tipo de nivel te va a generar? ¿Qué es la energía oscura? Se genera cuando hay pensamientos negativos muy intensos hacia alguien, hacia la familia, etc. Y lo que puede hacer es atraer almas negativas que estén realmente aquí para crear energía negativa. ¿Lo entiendes? Atraer almas muy negativas que haces ahora. First level, yes. Next. Primer nivel. ¿Hay algún alma en el cuerpo energético? No. No tiene almas en el cuerpo energético. Next. Cuerpo astral. Ok. ¿Preguntamos souls? Yes. ¿Hay algún alma en el cuerpo astral? Sí. One soul. Una. Two souls. Dos. Three souls. Tres. 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 Tiene tres almas en el cuerpo. Magia negra. Magia negra, sí. So, three souls. And think. Creating emotional problems. Yes. ¿Que le están creando problemas emocionales? Sí. Muchos problemas fluidos. Three souls, claro. Because of this. Como está en el cuerpo emocional, le están creando problemas emocionales. Tres almas en el cuerpo emocional, creando problemas emocionales. Tres almas en el cuerpo emocional, creando problemas emocionales. ¿Qué problemas emocionales? Depresión. Yes. ¿Qué problemas emocionales? Depresión. Sí. Anxiety. Anxiety. Sí. Disappointment. Sadness. Decepción. Sorrow. Tristeza. Más tristeza. Terror. Any other energy. No. ¿Cuál otro no? Depresión. Depresión. And anxiety. Depresión y ansiedad. ¿Qué es eso? Estas tres almas le quedan. Depresión y ansiedad. Porque uno es un hombre. Debido a una mujer. Dos no. Tres no. Tres no. Una. No es la familia. ¿Piensas en una? Esta, sí. La que está pensando ahora. Esta mujer te está enviando energía. ¿Cómo se puede ir? 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 Muy emocional. Y no sabemos el problema emocional que tiene la otra persona. Hay gente que es muy emocionalmente muy de esto. Hay gente que es muy posesiva. Y no te deja ir. El pensamiento siempre viene a ti. El pensamiento. Te persiguen todo el día. Aunque sea con el pensamiento. ¿Entiendes? A veces ellos dicen. Espero que no encuentres a otra pareja en esta vida. Si me dejas nunca sobrevivirás. Vas a sufrir. Eso es una maldición. Es una especie de chico. Es energía de este tipo que te sale enviando. Cuando la gente está enfadada dice muchas cosas. Pero estas cosas te van a afectar o no. Ok. Nice. ¿Quieres una pregunta? ¿Quieres una pregunta? Just a bit. ¿Ves tú tío? Se va a morir ahora. Se va a colgar de... You know? After one month. The man hanged in the same place. Le dijeron, niño, calla. Pero lo que hizo fue, en un mes se colgó. Es que... Because she can see a picture of what is going to happen in the future. Someone show the picture. This man. Lo que podía hacer es ver una imagen de lo que iba a pasar en el futuro. And then they call this girl. Why? How do you know? I see picture. I see the man hanging there. Es que lo vi. I saw a small table. Watch out. Vio los detalles. So exactly what was happening. Exactamente como ocurrió. Lo había visto un mes antes. Many people are psychic, but they cannot talk. Hay muchas personas que son... Que tienen estos poderes, pero no lo dicen. People think something wrong with this girl. Porque si no, piensan que están locos. Shut up, shut up. Ask them. They will tell something they know. They might get vision. They might get talk. They might get answers from somewhere. Preguntadles a ellos, porque pueden dar respuestas para muchas cosas. That's why, many, many years ago, many witches were killed with a lot of good psychic people. So many years ago, many witches were killed with a lot of other people who had good intentions and the same powers. Here they are. There are also good people with this power, more skills. She said, here we are. Sometimes you don't know. You have sold some other lives and you come here. Pero a lo mejor sois almas de otras vidas que se han vuelto a arrancar en carrer para seguir haciendo el bien, ¿está bien? Perdón. Gracias. Mi bisabuela paterna me gustaba como el govario. Conocía mucho las plantas para sanar y fue muy maltratada porque las trataban de bruja. Mi bisabuela, su hija, y después la abuela, su hija, ¿sí? Es, por ejemplo, ir a un sitio a quejarse de alguien o de su familia. Las almas de esos lugares pueden manifestar sus amigas y crear esta energía negativa. Algunas almas se pueden manifestar físicamente dentro de personas, de sitios o casas. Por ejemplo, vais a la iglesia, os sentáis y empezáis a protestar de cosas. O sea, hay veces que pueden venir almas a asociarse a ese tejido, a esa... No os penséis que todos los lugares para orar están limpios. No penséis eso. Especialmente las iglesias que tienen el cementerio pegado. A veces la iglesia tiene la iglesia en la noche. Y también algunas se pueden manifestar estas almas físicamente en personas o en lugares. Magia de ida, el tercer nivel. La magia de ida es la magia que está hecha por personas que tienen que trabajar para hacer este trabajo. ¿Cómo se hacen la magia de ida? ¿Alguna vez es muy fácil? Sí. ¿Alguna símbolos? Sí, hay un símbolo. Pero ahora puedo describirlo. Es como una espira. Ok. ¿Está bien? No, no. Pero quizás hay un símbolo geométrico. Y el símbolo para los seres a venir, ¿verdad? Sí. Se está preguntando cómo se hace la magia negra. Pues a veces invocaciones y geometría. Símbolos. A veces les dicen a las almas, ¿te doy un pollo o te doy una cabra? Ah, so they send this passage to the inner world. They burn. This person, this person, they send. Lo que hacen a veces es, los propósitos que quieren conseguir, estaban en general, los escriben en una vez. Y lo quebran y lo envían al nudo interior. Halfway is the island from Spain. How far is it not? Not very far from here. Don't make this. Esta island no está. Name of the island. Name of the island. Santinia. 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 Big island, small island. Yes, yes. Like for Mallorca, maybe. ¿Qué es eso? No, Black Magic. No tiene magia negra. No tiene magia negra. Tiene energía negativa. ¿Sí? Después lo limpiamos. Todo lo que queráis, se limpia después. ¿Qué tais? Now, Black Magic, Occult practitioner, la magia negra, la práctica de la energía oculta, Pandic, people who knew that, son Pandits, Pandrics, los Tántricos, Lord of the Temple, Templos de Bajo Nivel, Entidades, Espíritus de la Naturaleza, All the Gypsies, they use this. The Gypsies. They use this. Los gitanos utilizan esto, Espíritus de la Naturaleza. ¿Ok? Then use of Entities. Y Entidades. Uso de Entidades. ¿Ok? Next. Material used in Black Magic. ¿Which one? Material usado espirituales hacia negra. Picture. Fotos. Dolls. Boyecas. Parts of... Clothing. Trozos de ropa. Item belonging to person. Objetos pertenecientes a una persona. Hair. Pelo. Nail. Uyels. And soil. Soil. Sen. Tierra del suelo. When you walk, when you walk like that, they feed, they take the soil, they take and go to Macanega. Hay veces que cuando caminen lo que hacen es coger esta tierra y con ella hacen Macanega. En Indonesia. En Indonesia. You know, ladies over period, cuando las mujeres tienen el periodo. You know, the naked, las compresas, with blood, con sangre. Very good for Macanegra. Eso es total, Macanegra es muy bueno. So the girls, con lo cual las chicas, they wash, primero limpian la compresa antes de tirarla. No dejan que su sangre pueda ser utilizada para rituales de Macanega. If the man like you, you're finished. If the man like you, and you take this and go, you are packed with it for that. Si al hombre le gusta, si consigue tu sangre, lo tienes claro. ¿Se puede quemar esto? ¿Es posible to burn? ¿Es posible to burn? Ya, you can burn for rituales. Para rituales, si. No, no, no. Just probé. No, no. Tirar y punto. Y porque la magia negra dura tanto y no hay una magia buena que duro lo mismo y que la paz por encima. Why the black magic is during so long and good magic is not so long? Last thing last. Because everybody thinks very selfish. Porque la gente es muy egoísta. So that's the nature of the people. Everybody thinks of themselves. I won't talk about something. No, no, no. si os caéis de hambre en el suelo cuántas personas os van a dar de comer y caerte de hambre, solo caerte yo vi a un señor, yo toco en una calle un señor mayor lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos para no atraer energía negativa en la familia están los niños por ejemplo dentro de una familia están contentos entre ellos un hermano y una hermana pues empecemos por las familias entonces el hermano se casa con su mujer a lo mejor eso va mal y a lo mejor hay un lío por una herencia entonces los hijos, los hermanos van a luchar por esa herencia entonces es que hay una desarmonía dentro de la familia ¿qué es lo que espera que suceda afuera? no crean situaciones que se pueden descontrolar y amplificar entonces es tan difícil para nosotros estar en paz es muy difícil que todo esté en paz ¿no? sí me quería contar una cosa al año de separarte mi es marido empezaste a decir una cosa perdón la iglesia la iglesia se dice please forgive me aquí vais a la iglesia a pedir perdón si haces algo malo si haces algo malo si haces algo malo entras y decís No, 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 no. ¿Por qué? Porque we're always like that. The church was always like, you bring an appointment, you see the Father, there's one room, you go to one room, the Father sees one room, and you say, I see, ¿no? Cuando la gente va a misa, hace esto, ¿no? Sí. No, 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 it's okay, it's okay. I understand, I understand. No, it doesn't matter, you don't need to go to church to do that. no necesitéis ir a la iglesia para hacer esto lo que está diciendo es que la gente cuando viene a la iglesia aquí es un otro si claro es que si empezamos a llegar así podemos estar conmigo ok, vamos a acabar soñar con sergentes, arañas o insectos dreaming of best people at the albe soñar con parientes o muertos suicide tendencies la medicina no funciona todo hay diagnóstico y no se puede detectar ninguna violencia múltiples dolores o violencias físicas pero la medicina no funciona ok, no puede funcionar ok, you can hear voices and see oír voces y ver sombras acidez, paranormales mental disorder trastornos dentales post-to-be-so-bris trastornos de la personalidad impression like when you're going through I get impression next ok, obsesión con el sexo obsesión con el sexo hacéis todo vuestra parte pero de alguna manera hay unos bloqueos que nos impiden hacer cosas ok, esto es india ok, español ok, maybe south america ok, south america y no, no india es muy muy grande india hay muchos tipos pero es que han puchado magia negra y ahora hay otro clase india el polvo de clase de india almost 95% de magia negra el 95% de los asistentes tenían magia negra all third level todos de tercer nivel ok, next ok, voy a ir a do black magic en temple donde se hace la magia negra en templos en los templos hay muchas almas many souls are there en los templos siempre hay muchas almas en el templo algunas buenas y otras malas en el culto en el culto en el culto en el culto depende de donde vayas hay más buenas o más malas en Malasia en Malasia they go and they say if I get a promotion I'll give you a go en Malasia hay gente que va al templo y que dice si yo consigo esto te doy una cabra so they get a promotion con lo cual they go they cut the gold con lo cual cuando lo consiguen llegan y decapitan a la cabra and then this man go on trance y este hombre entra en trance he will fill the blood of the coach se bebe la sangre de la cabra very very common es muy común I have a video you don't want to see sabe el video pero que nice like that si practicas o gustas en templos como cadenas de tadas bengals and biflers and mordies some kind of the tiger the tiger canastra bodies or lay the tire on the tree you know not a technique atan estos brazaletes y pañuelos a los árboles y muchos pensamientos ¿alguien ha ido a la India que haya visto esto en los árboles? you see the tree the prime only thing their thoughts they tie I want to make this man I want to make this man like that they tie yo quiero que es blanco este hombre yo quiero esto entonces todos esos deseos nos dejan ahí atados ok next ok make use of spirits for their black magic se utilizan espíritus para la veje negra many types of entities muchos tipos de entidades some can make noise hacen ruidos some can move things cogen dinero take money joyas and jewelry robbing y también ocurren robos mediante la veje negra sin que nadie sepa cómo ¿qué veis? ¿hay magia blanca aquí? yes sí spiritual lo que normalmente se trata de spiritual gurús o spiritual teachers normalmente la practica grupos espirituales a través de gurús también en nuestros vienen directamente al altar y al coro a veces aquí you can check it ¿eh? oye si can check it en el chakra corona a ver si hay un cordón que no sea el libro el propósito is to bring them in their group es que esas personas se incluyan en ese grupo atraerlas a ese grupo follow the teachings para seguir las enseñanzas and influence them spiritually e influenciar en su espiritualidad el interés es crear un grupo de culto and go for the human personality y afectar a la personalidad de tu padre sometimes they want your money a veces lo que quiere es tu dinero can it be removed? se puede quitar eso yes much easier es más fácil que la magia de gafas then that magic es más fácil ok there white magic la magia con el crown chakra en la ajna envía el crown chakra y o palacha ok purpose to influence them spiritually and bring them on the own spiritual path lo que quieren hacer es llevar a la gente por su propio camino espiritual pues you follow them then you put a big picture in the house and you start praying to him you do all kind of stuff lo que hacen es que los sigas que pongas una una foto grande de ellos que les ores y que sigas a su movida ok next psychic vampire que son los vampiros psíquicos people who draw energy from other people esta gente que absorbe energía de otras personas bring away the energy les chupan la energía maybe them subconsciously se puede hacer subconscientemente because the person is we emit the energy a lo mejor estas personas son débiles y lo que necesitan es energía vital some baby you want to hear somebody you feel very weak oh I feel very big I'll be thinking hay veces que vas a ver a alguien y yo le digo oh my baby hay veces que vas a ver a algunas personas y luego por la mañana no te puedes levantar porque te han chupado toda la fuerza nice psychic vampires found in crowded places los vampiros psíquicos se encuentran en lugares con mucha gente mall and shopping areas en centros comerciales supermercados temples hospitals vitales workplaces lugares de trabajo and even at home y también en algunas casas ok nice negative energy ok energía negativa negative thoughts pensamientos negativos spell hechizos curse maldiciones negative elementos en eventos negativos ensuos y almas nice ok talks very bad talks malos pensamientos agresivos angry talks pensamientos de violentos slaving talks de escravidos fanaticos religiosos can you know one person pueden ser en una persona whole village todo un pueblo o en todo un país who is one of the famous men for this cuál es el hombre más famoso para el tema este Adolf Hitler Adolf Hitler so powerful he can bring the whole country and the game and turn to that stuff fue muy poderoso lo que hizo fue a traer a todo su país ellos lo que creían era crear una raza aria una raza purificada que todos fueran hombres jóvenes muy fuertes poderosos atractivos y llamaron a todas las chicas que tuvieron sexo con un montón de chicas jóvenes entonces los chicos que nacieron estos niños serían los para crear una raza nueva y superior se puede encontrar en un comentario en internet que explica cómo fue todo esto los pensamientos se pueden transmitir de manera verbal o mental next spell los hechizos creepy or calm energy aim for harming individuals están creados por profesionales de una energía oculta con el objetivo de tallar a alguien mantra repito por many days recita mantras durante varios días in check to harm someone con esta intención de tallar a alguien next curse maldiciones extreme negative energy es una energía negativa estrella de una persona de otra out of anger or ira puede ser de toda la familia y a veces durante generaciones sucesivas sometimes all the men will die very young a lo mejor por ejemplo todos los hombres de otras familias mueren por así sometimes where the curse coming from my father or my grandfather or something like that can come up in many generations o sea se traslada durante varias generaciones connect negative energy mental elementos negativos jugadores alcohol gónicos drug addicts and gang y jugadores de aquí tienen yo ahora que están en tu aura estos elementos negativos next good and bad souls almas buenas y falas we connect like souls depending on our thoughts podemos atraer las almas our thoughts are very important dependiendo de nuestros pensamientos nuestros pensamientos son muy importantes next places easily event by souls sitios que pueden ser fácilmente afectados por almas schools especially girls school colegios especialmente los colegios femeninos houses not occupied for a long time casas vacías durante mucho tiempo some temple algunos templos trees árboles cemetries cementerios hospitals hospitales museums museos yeah sometimes they put the museum they put the knife a veces this knife he killed many people who put the knife there a lo mejor con este cuchillo con esta espada este tío se cargó a mucha gente in very ancient countries en países muy antiguos they do prays for the knife lo que hacen es prays prays lo que hacen es hay oraciones para el they invoke power to the knife y lo que hacen es invocar energía y poder al cuchillo ¿conocéis el puñal malayo que es el kris santo khan y todo knife is like this este de everything no no they do prayers lo que hacen es oraciones a estos puñales the knife can stand straight el puñal se puede aguantar de punta solo and shake like that y dar vueltas they put a soul in the knife porque han puesto un alma en el cuchillo and they keep it here y lo guardan aquí so power can kill people can do many many things lo que lo que puede hacer esa alma es al portador convertirlo en un asesino there can be a lot of souls still there in the museum en los museos va a haber un montón de almas pero bueno como está el aula no es 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 el aula trees 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 ah, the trees yes, yes, yes sometimes a bad will stay in the tree hay veces tu alma está en el aula what you mean is the tree has no enough energy to refuse no 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 o sea para rechazar el destro no no they will try to clean them but they cannot stop can the tree stop even chopping them puede evitar el árbol que se suba de encima de él que se suba a él ¿alguien? or chop oh, que lo corten yes some person hay personas que tienen la habilidad para meterse espíritus en su cuerpo físico ¿sabes lo que se llama Ghosts movie? Ghosts ¿habéis visto la película de los dos? ¿cuál es el nombre de actor? ¿el nombre del actor? ¿el nombre de actor? ¿el nombre de actor? ¿el nombre de actor? ¿el nombre de actor? ah, ¿el nombre de actor? y la mujer ¿el nombre de actor? ¿el nombre de actor? no, no, no la regla exactly how we work exactly how we work lo que hace ella de evidencia y que le viene a la gente es exactamente como fusión ok, next souls in the body souls in the body souls in come and stay the enemy body and can cause body harm las almas pueden venir y estar dentro del cuerpo energético esto causa emotional problem también en el astral y causar problemas en el astral souls in the mental body and cause mental problem y si estar en el mental causarán problemas mentales like no, ¿verdad? I said there's a soul there they will cause you emotional problem tienes una serie de almas que te están causando problemas emocionales porque están en el cuerpo astral en el cuerpo emocional ¿verdad? ¿te dao? one, two, three souls en tu cuerpo body tres almas en tu cuerpo astral tienes that they will cause you emotional problem y son las que te causan problemas emocionales ok, like that next how to keep negative energy away ¿cómo podemos alejar la energía negativa? keep close on that good God mantener un estrecho contacto con Dios keep an order of forgiveness always mantener una una de perdón siempre cultivate good thoughts and one can attract positive energy cultivar pensamientos difíciles y buenos que solo atraigan energía positiva attract holy beings atraer seres santos really, third and daily affirmation leer ciertas afirmaciones diariamente certain postures y algunas posturas nice daily affirmation afirmaciones diarias I'm a being of divine fire I am the purity God designed yo soy un planeta de fuego divino yo soy la pureza que Dios desea earth is the plan divine fire earth is the purity God designed la tierra es un planeta de fuego divino la tierra es la pureza que Dios desea you can change this and say my office is the place of divine fire my office is the purity God designed lo podéis cambiar por cualquier sitio que queráis por ejemplo mi oficina is the divine fire my husband is the purity God designed mi marido es una persona de fuego divino mi marido es la pureza que Dios desea and you want to change that cada cual puede cambiar por un lugar por una persona etc ok other affirmation divine fire affirmation I am the name I am life otras afirmaciones ¿quién tenia un dolor de cabeza? oh ok can't you walk up here? do not eat food by people unless they eat their food with you no comáis alimentos de cualquier persona que comparta vuestra comida o que no conozcáis bien this is not for Spain this is not for Spain women should be more careful when they have their periods since they are not easily be affected las mujeres son especialmente más débiles durante los días de la menstruación pueden ser afectadas mucho más fácilmente do not go to places of worship where they're practicing occult and tantric no vayáis a ningún sitio de adoración en los que se practique ocultismo o tantras next enough